¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa en esta orientación editorial de hoy día lunes. Hoy es un día muy importante, 4 de julio, no por la independencia norteamericana evidentemente, sino porque hoy día termina el trabajo formalmente de la Convención Constitucional. El 4 de julio del año pasado comenzó esto, con la constitución de la Convención Constitucional, y un año después se entrega el texto definitivo, la propuesta definitiva de Constitución Política para Chile. Primero, decir que se cumplió en el plazo, y a mí me parece importantísimo ese tema. Yo pensé que era un plazo demasiado agotado, lo es, creo que es un plazo demasiado agotado, aún así cumplieron los convencionales constituyentes, pero es una muy buena cosa. No sin problemas, evidentemente, recuerdo usted la misma instalación de la Convención Constitucional el 4 de julio del año pasado, con el himno nacional interrumpido, con la ceremonia interrumpida, pero finalmente se avanzó hoy con muchas dificultades. Después, recuerde, cuando empezaron a trabajar no tenían computadores, no tenían lugar donde almorzar, en fin, todos esos problemas propios de la Convención Constitucional, que nunca debieron haber ocurrido por lo demás. Después vino el tema de Rojas Váez, y después una serie de otros problemas. Pero se cumplió, se terminó en el plazo, y tenemos un proyecto de nueva Constitución Política, que yo invito a usted a que lea y resuelva la intimidad de su conciencia. El fin de semana estuve viendo varios programas de televisión, de estos de los canales grandes, en donde se comenta sobre el proceso constituyente. Y me llamó profundamente la atención que sobre un artículo específico, sobre un artículo específico, las posiciones de apruebo y rechazo, casi ocupando los mismos argumentos, decían que había que aprobar o decían que había que rechazar. Al final terminé más enredado. La verdad es que terminé más enredado. Por lo tanto, mi recomendación, de nuevo, es que usted, en la intimidad de su conciencia, lea responsablemente el texto de la nueva Constitución y resuelva finalmente por quién votar. No importa qué opine del presidente de la República para abajo. Porque aquí en Concepción hemos tenido noticias con el alcalde de Concepción diciendo que aprueba, con el alcalde de Penco diciendo que rechaza, pero la verdad es que en estricto rigor, no sé, no creo que haya gente que haya pensado, como este personaje político vota de tal manera, entonces yo voto igual a él. Espero que así no estemos tomando las decisiones en nuestro país. Sería muy lamentable que así ocurriera. Yo no le voy a decir a quien que apruebe o rechace, voy a ser coherente con mi idea de que usted es quien debe leer finalmente el texto constitucional y resolverlo en conciencia. Y lo otro que le voy a decir es que ojalá no se deje llevar por la opinión del político de turno o los ex-convencionales constituyentes, porque a contar de mañana son ex-convencionales constituyentes, van a empezar a decir en todos los medios de comunicación. Porque ahora viene la campaña. Ahora viene la campaña. La campaña por el apruebo, la campaña por el rechazo. Bueno, y que sea lo que Dios quiera. Si se aprueba finalmente, tenemos un nuevo texto constituyente y por lo tanto debemos avanzar. Y si se rechaza, habrá que ver la manera de cómo salir de este entuerto, porque en el fondo está súper claro que al menos el 80% de los chilenos votó en este plebiscito pidiendo un cambio importante a la constitución. Una nueva constitución. De hecho, así que hay que ver la manera de darle salida a este conflicto institucional. Bien, gracias por acompañarnos en sala de prensa. Que tenga una muy buena jornada de día lunes, hoy 4 de junio, un día histórico. Histórico, evidentemente. Que esté muy bien. Y no olvide suscribirse a nuestro canal, saladeprensa.cl, para que podamos llegar entregando esto y otros contenidos. Que esté muy bien.